Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy vamos a hacer una receta de un choripollo que nos compartió también ¿Quién la compartió? Chiqui, me olvidó Ya tengo todo el día grabando y ando aparentada, pero me déjenme ver Este choripollo no lo compartió JudySS. 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 Judy nos compartió esta receta por medio del mail Y también me dijo, chiquillo, haz este choripollo, sé que te encanta el chorizo Y sí le atinó, chiquilla Entonces les voy a compartir este choripollo, así le puso ella la receta También ya lo hice anteriormente Por eso me tardo en sacar sus recetas Porque primero hago poquito para la casa, parto la receta en cuatro Si me gusta la comparto y si no, no la comparto ¿Ok? El hecho de que les diga esto no quiere decir que las recetas que tengo guardadas Que son como diez De gente que me ha compartido No quiere decir que no las vaya a sacar Ya he sacado algunas, voy a seguir sacando Por lo que pasan las semanas Pero voy a estar compartiendo con ustedes Algunas veces la receta que me compartan en vivo Otras veces grabada Y así sucesivamente Así es que vamos a pasar a los ingredientes Ah, y si tú quieres compartirme Que a ti está haciendo como la tierra Y si tú quieres compartirme una receta, amigas y amigos Este, me la puedes mandar a pastelerialavalenciana.gmail.com Le mando un beso a la señora Leti Y vamos a los ingredientes Vamos a ocupar medio repollo picado Entre grueso y delgadito Miren, aquí está medio repollo ya picado Dos tripitas de chorizo Porque a mí me dijeron que entre más chorizo lleve Queda más bueno, entonces yo le voy a agregar dos Que son 350 gramos Vamos a agregar una cebolla mediana picada Una pechuga de pollo de 400 gramos cocida Ya saben como cozo yo el pollo Le agrego agua, ajito, cilantro Le agrego apio Cebollita, no sé si ya se las mencioné Y clavo y pimienta gorda le agrego Y el nor de pollo locoso Y aquí un manojo de cilantro o perejil Y chipotle que yo lo molí para hacer como una salsita Porque entero no me agradó Entonces le voy a agregar el chipotle molido Vamos a comenzar con lo siguiente En un poquito de aceite chiquillas Que de todos modos vamos a ocupar el aceite para la receta Vamos a agregar las dos tripitas de chorizo Y esto a mi me encantó ¿Saben para qué? Bueno puede ser, obviamente es para comida Pero yo la vez que lo elabore, lo elabore para un desayuno Y la verdad la gente quedó encantada Entonces vamos a guisar este chorizo ¿Sale? Puede ser chorizo longaniza Porque este está entre chorizo y longaniza Pero es el que a mi me gusta Este marca Es San Rafael Yo lo compro ahí en este En el Walmart este Y me encanta Vamos a dejar que esto se guise Y se desbarate Pues perfectamente ¿Sale? Entonces regreso con ustedes Miren chiquillas Ya cuando empezó a soltar esa grasita Agregamos la cebolla Para que también se vaya llenando de ese sabor al choricito Y se vaya así tronando junto con el chorizo Si se fijan la grasa disminuye Y todavía nos faltan otras cosas ¿Sale? Vamos a dejar esto 10 minutitos aquí moviéndole Y en serio que si te gusta el chorizo Este guisado te va a encantar Fíjense que me gusta mucho chiquillas Cuando me comparten recetas Se me hace muy padre de parte de ustedes Y aparte es bonito pues compartir con todo mundo Las recetas que tenemos Por sencillas o complicadas que sean Así es que si quieres compartir una receta Ya sabes mándamela a mi mail De todos modos en todos los videos En la cajita de información Viene mi dirección de correo electrónico Y después voy a hacer un especial Para recetas de ustedes Un email especial Pero si ya se los estaré pasando después Ahorita me pueden escribir ahí Y ya después que tenga el otro nuevo Se los informaré ¿Sale? Vamos a seguir incorporando Y nos esperamos un ratito Vamos a agregar el pollo Y vamos a comenzarlo a incorporar Necesitamos asegurarnos que todo esto Embarre nuestro pollito Yo me estoy yendo por partes Para que todo se guise perfectamente Veo nada más Que delicia Así que ya se edita Nos falta Miren aquí en este momento Le voy a agregar Una Dos Tres Cuatro Y cinco Cucharadas de chipotle Que nada más El chipotle nada más Lo muere en el ecuador Y te sale esta salsita Esto es lo que le da todo el sabor Es como si fuera una pinga Pero no es pinga Bueno Hasta aquí vamos bien Ahora Vamos a ir agregando El repollo En dos partes Porque el repollo hace mucho gusto Aunque ahorita Termina hecho nada O sea Se hace Se hace muy chiquito Pues Agregamos la otra parte Y de igual manera Lo incorporamos Podemos ayudar así poquito Ahí está Y ahora lo que voy a hacer Lo voy a tapar Y lo voy a dejar ahí Diez minutos Miren ya pasaron Los diez minutos Ahora agregamos El cilantro O perejil Lo que hayas escogido Vamos a incorporarlo Huele chiquillas Delicioso Obviamente Le agregan sal Eso es Básico Le agregamos Salecita Al gusto Incorporamos Para que todo Se sale parejo Ay Esto Queda chiquillas Riquísimo Este también ya hice Para probarlo Y como no me encanta Realmente Lo que es la longaniza O el chorizo Está riquísimo De nada más ¿Eh? ¿Qué es esto? Dios mío Esto ya está Chiquillas Vamos a vaciarlo En un plato Miren chiquillas Ya está Ahora lo voy a agregar Aquí a un plato Vean Y huele Chiquillas Se los juro Que A pura nuez de macadamia Riquísimo Chiquillas Miren chiquillas Ay Quien te pegó Vamos a hacernos Unos taquitos Ve nada más Que delicia Esto queda Chiquillas Riquísimo Ahora vamos a agregarle Una salsita de árbol Miren Pérenme Vamos a probar Primero así Vénganse Miren ¡Muchas Tres! Oh my god ¡JILLLL! ¡JILLLL! ¡JILLLLL! ¡JILLLLL! ¡JILLLL! ¡JILLLL! ¡Pari está Con mal estoy me encantado ¡Mmm! ¡No tiene madre! ¡Mmm! ¡Está muy fuerte! ¡Mmm! 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 Ya es el ron ron para Yadi, este punto, este punto. RON 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 Yadi, este punto, este punto. RON 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 Mmmm Mmmm Ajá Mmm Mmmm Esta Riquísimo Yo te dejo y recuerda que la cocina es con AMORINO Por OBLIGACIÓN Nos vemos en el próximo video Con Armando en tu cocina Aquí al final del video te dejo la salsita que utilicé Para echar a mis taquitos Y otros tacos que tengo por aquí En serio que te van a encantar Quedan riquísimos Javi, muchas gracias Así es que si quieres tu rumrum personalizado Ya sabes, comparte tu receta En pastelerialavalenciana Arroba gmail.com Les mando un beso y nos vemos en el próximo video Gracias